Te subo la nota, te subo la negota Te subo la nota, te subo la nota Te subo la nota, te subo la nota Te subo la nota, te subo la nota Te subo la nota como la pastilla aquella Esa noche tus nalgotas me hacen ver estrellas Ya tú ni me hablas, solo onomatopeya Cosas sin sentido llegan a mi mente cuando estamos en otro lado Mi misión es que tú olvidarás Todas esas cosas que pasamos para darme nunca y un feriado Porque sabes bien cómo lo mueves tú así Mi gata no es fina pero viste clase Ponte esos tacos y una malla apretada Vamos paso a paso, vamos jota a jota Te lo veo yo en la cara, un tuta jota El doble vaso y tu rostro, te subo la nota Te subo la nota, te subo la nota Te subo la nota, te subo la nota Te sueno la nota, te sueno la nota, te sueno la nota Yo no escribo, nunca he escrito y nunca lo voy a hacer Oh my God Beach, oh my God Beach, oh my God Beach, oh my God